Buen día, les habla Reinaldo Ramírez y hoy nos encontramos a 30 de junio del año 2023. En esta ocasión vamos a continuar con la lectura del libro de Salmos y obviamente con los reglados con su palabra. Espero que todos ustedes estén muy bien y que puedan haber descansado bien. Espero que también en el trabajo estén bien y que recuerden que Dios nos ama muchísimo. Vamos a orar. Manda Padre que estés en los cielos, Señor, muchas gracias por todo. Por favor, te pedimos que el tiempo no esté suficiente para poder orar y leer y que la semilla que tú vas a sembrar se siembre de la forma adecuada, con perseverancia en nuestros corazones. Gracias, Señor, por todo. Y esperamos Jesús, nuestro Dios, y en ti confiamos. Amén. En esta ocasión vamos a continuar con el Salmo, capítulo 55. Plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. A ver si no me equivoco. Sí, justamente ese es el que toca. Y nos dice así. Escucha, Dios, mi oración y no te escondes de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la presión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y me envuelve el espanto. Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, señor, conforme a la lengua de ellos, porque he visto violencia y gerencilla en la ciudad día y noche. La rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. La maldad está en medio de ella y el fraude y el engaño se apartan de sus plazas. No me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Y andamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte los sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus casas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. En la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él se redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque muchos estén contra mí. Dios oirá y los quebrantará pronto el que permanece desde la angustia por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el perverso sus manos contra los que estaban en paz con él, vio los pactos. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Ella sobrelleva tu cara y él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Más tú, Dios, harás que ellos te sientan al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Bueno, wow, sorprendente. Aquí tenemos varios versículos que podemos destacar. Vamos a ver, por ejemplo, el verso 11 que dice La maldad está en medio de ella y el fraude y el engaño nos apartan de sus plazas. Eso lo que quiere dejar dicho es que la lengua de nuestros enemigos, si no me equivoco, hace que en la ciudad haya maldad. Eso me recuerda que a veces, por ejemplo, compramos algo y nos dicen, ah, eso está nuevecito. Y quién sabe qué persona mandó a vendernos eso. Dicen que, ah, eso está nuevecito. Y uno lo ve y que me sale nuevo y lo compra. Pero cuando uno viene a darse cuenta, tal vez no sea así. Por eso es que tenemos que ser apercibidos, estar atentos. Vamos a ver, el 20 dice Extendió el perverso de sus manos contra los que estaban en paz con él y violó que su pacto. Eso es lo que quiere dejar dicho es que evitó el pacto, perdón, porque no quiso seguir con prudencia el verdadero pacto. Ahora vamos a continuar. He echas ahora a tu carga, eso es el 22, y él te sostendrá, no dejará para siempre caído el justo. Así que vamos a orar, sí. Espero que ustedes todos estén muy bien y que el Señor nos ilumine con su brillante esplendor y paz. Amante Padre, que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por todo. Por favor, Señor, por favor, guíanos y protégenos. Tú lo puedes todo. Realmente necesitamos de ti. Ayúdanos, por favor, a ser honestos en todo momento. Alejanos del mal, mi Señor, y danos paciencia. Mi Padre, queremos ser como tú lo eres. Ayúdanos a entender todo lo que tú deseas para que cuando llegue el momento de la prueba siempre podamos aguantarla o soportarla con sabiduría. Porque si nos desesperamos y actuamos como aquel servo infiel, entonces vamos a tener muchos problemas. Señor, gracias de verdad por todo. Apártanos de nuestros enemigos. En el nombre tuyo te pedimos todo esto. Amén.